¿Cómo se puede identificar las actividades en diferentes sitios web? Por un trazador. Entonces, vamos a poner para ello una posible topología de cómo podría estar Internet en una cierta situación. Imaginemos que esto es el sitio S1 y que aquí tenemos el navegador. Hay que tener en cuenta que entre el sitio S1 y el navegador puede haber cachés en diferentes lugares. La primera caché que tenemos que tener en cuenta es la propia caché del navegador. La caché del navegador puede decidir no volver a pedir un elemento si ya lo he pedido. No olvidemos que tenemos aquí al trazador. Entonces, si cuando el navegador iba a pedir una imagen al trazador, se da cuenta de que esa imagen ya la tiene en la caché, el navegador no va a volver a pedirla. Salvo que la imagen le haya llegado de cierta manera. Ahora hablaremos de ello. Pero en términos generales, no la va a volver a pedir. ¿Qué quiere decir eso? Pues recordad cómo funcionaba aquí el negocio. El navegador había hecho una petición a S1 y S1 le había respondido una página HTML. Ahora el navegador iba a hacer una petición al trazador porque en esa página HTML había encontrado un elemento que le indicaba que tenía que ir a buscar al trazador y el trazador estaba usando esa información para saber que el navegador había visitado S1. Claro, si no se hace esta petición, o sea, si el navegador no va ahora al trazador, el trazador se pierde esta interacción. No la puede apuntar porque no le ha llegado ninguna petición del navegador. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar la caché del navegador. Pero el trazador no controla la caché del navegador. No puede ir y darle a un botón para deshabilitar la caché. Pero sí puede utilizar las cabeceras cuando envía la imagen por primera vez. Esa imagen que es susceptible de quedarse en la caché, pues le puede poner cabeceras con información que indiquen que no es cacheable. Y de hecho tenemos varias cabeceras que no vamos a ver ahora en detalle, pero que podéis consultar si os apetece fácilmente en internet. Y que son cabeceras que me indican tanto la fecha de caducidad de la imagen en cachés, como directamente información de esta imagen o este documento en general que te estoy enviando no es cacheable. Eso quiere decir que el navegador, tal como le llega la imagen, la va a guardar, pero no la va a guardar en la caché. Si le vuelve a hacer falta, la va a volver a pedir. Porque a él le va a llegar con información de que la imagen o el documento no lo tiene que guardar. Daros cuenta que lo mismo va a ocurrir también si yo tengo cachés intermedias. Por ejemplo, yo tengo una caché aquí porque imaginaros que esto es la red de mi proveedor de internet. Toda esta red de aquí es mi proveedor de internet. Y mi proveedor de internet, cuando sale internet, mantiene una caché transparente para minimizar el tráfico que mantiene con el resto de internet. De forma que cuando la imagen pasa por aquí, pues se queda con una copia de la imagen. Naturalmente depende de muchas cosas el que eso se pueda hacer. No siempre se va a poder hacer. Pero en muchos casos, los proveedores de internet y en general otros agentes en internet van a mantener cachés de ese estilo. Entonces la cuestión es si esa caché se mantiene, la próxima vez que yo pida una imagen, esa caché se va a dar cuenta y digamos que la petición se va a quedar ahí. Mi petición que en principio iba para el servidor va a ser interceptada aquí por una caché transparente que me va a devolver la imagen como si fuera el servidor. Repito que en muchos casos no se puede hacer, especialmente si estoy utilizando HTTPS, o sea, HTTPS seguro, etc. Es una técnica que en su día fue muy habitual, pero hoy día es mucho menos habitual, sobre todo debido a la utilización de HTTPS. Pero en cualquier caso, pues son cosas que eventualmente al menos podrían ocurrir. Que haya lugares intermedios en internet donde mi petición se pueda quedar. Bueno, pues la forma también de evitarlo es la misma. Si yo pongo que mi imagen es no cacheable, en principio todas estas cachés intermedias que pueda haber van a tener que hacerle caso y no van a guardar la imagen como imagen cacheable. Estas proxys también, perdón, estas cachés pueden ser parte de una proxy corporativa. Por ejemplo, esto puede estar en una empresa y el navegador estar configurado para que en lugar de conectarse directamente a internet, se conecte siempre a la proxy corporativa y de ella se sale internet. Bueno, pues sería exactamente el mismo problema. Daros cuenta que también me afectarían las cachés que pueda tener yo entre mi navegador y el servidor. De la misma manera, si yo tengo una cache aquí, cuando yo voy a pedir la página del periódico, quizás no es el servidor el que me devuelve la página, sino es esta cache que tengo aquí. Y me va a devolver una página HTML que no es la misma que me devolvería el periódico ahora, pero sí es la misma que me devolvió el periódico hace un tiempo. Por lo tanto, lo normal es que tengan las mismas marcas y en principio yo vaya a pedir los mismos elementos hacia el trazador. Por lo tanto, estas cachés que podrían estar también ahí, en general, no me van a preocupar tanto, igual que las cachés que puedan funcionar dentro del navegador contra el servidor. Las fundamentales son las que tenga en este otro camino entre el navegador y el trazador. En cualquier caso, hay una técnica muy simple para evitar cualquier caché que haya en cualquier lado, que es conseguir que la petición sea siempre distinta. Y para eso, una técnica relativamente habitual es, si yo tengo un nombre del recurso que me interesa, por ejemplo, como habíamos visto antes, s1-p1.png, pues yo lo que hago es transformarlo en una versión no cacheable del mismo, que sería, por ejemplo, s1-p1-un-número-arbitrario-aquí.png. Este es un número aleatorio y cada vez que se genera una página se pone un número diferente aquí. Como este número es cada vez diferente y el nombre de recurso es todo esto, cuando paso por cualquier caché, incluida la caché del navegador, dice, nunca he visto este nombre de recurso antes, porque en realidad nunca lo ha visto antes. Ha visto otro número de recurso que tenía otro número diferente aquí, porque cada vez que se genera una página nueva se genera con un número diferente. Por lo tanto, el navegador no tiene ninguna oportunidad de cachearlo y ninguna caché intermedia va a tener ninguna oportunidad de cachearlo. Bien, esa técnica se utiliza a veces cuando quiero estar completamente seguro de que mi imagen no va a ser cacheada, incluso si hubiera cachés por el camino que ignoren el que yo haya puesto cabeceras de que la imagen no es cacheable o que la imagen solamente se puede cachear durante unos segundos o cualquier otra cosa que yo haya podido poner en ella. Bueno, hay variantes de esto relacionadas con los tags, perdón, con las cabeceras y tags y otras, que básicamente es lo mismo utilizando dos mecanismos un poco diferentes. Pero, en el fondo, acaba siendo conseguir que el recurso que se está pidiendo sea un recurso único o sea identificado como un recurso único por las cachés. Bien, hasta aquí las cachés. Hay otro problema que me puede preocupar también, que son los programas que me gestionan el acceso a cookies en el navegador, o más bien la gestión de cookies y la gestión de privacidad en el navegador. ¡Gracias! ¡Gracias!